Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Brothers, el día de hoy nos acompaña nuevamente el Soya City, que anda desapercibido hoy. Sí, sí, hoy me he puesto lentes y me he puesto una emblemática gorra de Costa Rica. La vida, la pura vida. Anda aquí identificado con la pura vida, quiere pasarte desapercibido hoy. Me vine aquí con el Soya para Playa El Tunco, es una de las playas más famosas del Salvador. Porque aquí en El Salvador hay un proyecto muy importante que tiene el país que se llama Surf City. Que ya casi les voy a explicar de qué se trata más o menos. Primero les quiero contar que aquí en El Salvador, como es el país más pequeño de Centroamérica, es el Pulgarcito. Todo está cerca, usted en media hora puede estar en la montaña, con vistas increíbles, clima caliente, clima frío, playa. Todo lo tiene cerca, me estaban contando que para cruzar, que para cruzar de oriente a occidente son cuatro horas. Sí. En cuatro horas usted cruza el país de lado a lado. Entonces, eh... Manejan como una persona decente, ¿verdad? Sí. Ya si usted es un animal salvaje, pues lo puede hacer en menos. Entonces, aquí está todo cerquita. Nos vinimos para El Pacífico porque El Salvador solo tiene playas en El Pacífico. Es el único país que no tiene salida al Caribe. Y aquí en El Tunco vamos como por un bulevar, se puede decir, por una callecita llena de vida. Lo que me dice el Soya, aquí se arma en la noche. Entonces, creo que por primera vez hoy vamos a ver un ambiente nocturno. Ambiente del pecado. El ambiente del pecado, el ambiente que ama el Soya. El bacanal. El ambiente banal. Así que quédense. Sensual y diabólico. Quédense hasta el final porque no sabemos cómo va a terminar esto el día de hoy. Quiero enseñarles rápidamente el lugar donde nos estamos quedando porque está increíble. Por allá atrás tenemos una desembocadura. Me imagino que es la desembocadura de una quebrada o de algún rito que viene por ahí. La vista está espectacular porque toda esta costa está llena de playas. Ni siquiera se ve el final. Hay playa tras playa tras playa. Y además la marea ahorita está alta. Entonces se ve el montón de palmeras y ya el mar. Aquí tenemos el mar al puro frente. No hay nada más delante de nosotros. Y tenemos vista también a las piedras que tienen forma de tunco, forma de chanchito. Son aquellas piedritas que están por allá. Aquí al puro frente de la habitación hay una piscina con vista al mar. Pero estuve viendo que hay, no sé si son algunos hoteles o si son lugares a los que uno puede llegar. Que tienen unas piscinas naturales. Son unas piscinas que se llenan con las olas del mar. No sé si desde aquí voy a lograr captar o encontrar alguna para enseñárselas. Pero son piscinas que cuando sube la marea y el mar pega, las llena y se vuelven piscinas naturales de agua salada. Aquí seguimos adentrando. Nos vamos a llegar como al lugar más icónico del tunco. Vamos a llegar a un lugar que es una de las teorías del por qué aquí se llama el tunco. Ya se lo voy a enseñar. Tengo que decir que en los otros lugares que he visitado El Salvador no había como tantísimo turista extranjero. Pero aquí sí. Aquí sí se ven bastantes turistas del extranjero. Me imagino que el surf es algo que los atrae bastante. De hecho que aquí es famoso por ser ideal para surfear. Uy, bichos. Ahora sí llegamos a la pura playa del tunco. ¿Pero qué está pasando aquí? Se armó. Ni siquiera ha caído la noche. ¿Este improvisa? Nunca he visto a alguien improvisando en vivo en toda mi vida. Verga, vea. Acepta el Bitcoin. Dice que te dije. Ahorita les hablo del tema del Bitcoin. Hasta estos brothers aceptan Bitcoin como pago. Uy, yeah, 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 yeah. Ajá. Mi cara no es de graffiti. Pero aquí estoy con el gordo de Soyacity. Y, yeah, yeah. Ahora ves que el ambiente se siente. Ves que ahora soy un valiente porque estoy enfrente de usted. Y este momento fue que yo improvise de Costa Rica Mira allá hacer la vida es realmente rica ¿Has probado las pupusas? Realmente no tienes que poner a eso excusas Amigos, este de aquí es el lugar más concurrido de la playa del Tunco Como vieron, aquí se arman la serenata, las improvisaciones Aquí llega toda la mar a tomarse las cervecitas A ver el atardecer porque ya está a punto de caer el sol Esta playa, la playa del Tunco, es una playa de piedras Realmente no es una playa de arena como comúnmente estamos acostumbrados a ver por aquí Como pueden ver la playa está llena de piedras Toda, todo, 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 todo esto está lleno de piedras No sé si más para allá habrá arena porque ahorita la marea como pueden ver está altísima Está ya casi llegando a los locales Pero al menos aquí donde estamos es pura piedra De hecho que me está costando conseguir una zona donde no suene música No sé si ahí me van a escuchar bien Pero la cuestión es que toda esta zona de playas, toda esta costa es famosa por el surf De hecho el gobierno está desarrollando un proyecto que se llama Surf City Que probablemente algunos de ustedes ya lo hayan escuchado Es como de las cosas más conocidas aquí en El Salvador Y se trata de un proyecto que a lo que entiendo lo que está haciendo es como arreglar todas las entradas Todos los accesos a las playas donde se puede practicar el surf aquí en esta costa Que son más de 50 playas Es una infinidad de playas ahí para allá Pero está muy tuanis aquí porque es una zona como muy local No se ve la explotación de las grandes cadenas hoteleras Sino que está bien local Aquí están los salvadoreños Hay gente pulseándola en sus tienditas y ventas de comida y de todo Me está costando demasiado Transmitir lo que quiero transmitir No se puede Tuvimos que huir amigos míos Estamos huyendo a un lugar tranquilo donde les pueda contar Vamos a ver si llegamos a un lugar en silencio Vean por donde vamos pasando Todos los paisajes aquí están lindísimos También pueden hacer de eso que va por ahí Sería increíble hacerlo por aquí Creo que ya ahora sí aquí les puedo contar Esperemos que pase este brother Ya ahora sí, ya creo que ya Olvidé mencionarles que este lugar ya fue sede del campeonato mundial de surf el año pasado Para que se haga una idea de lo importante que es el surf aquí Además me contaba el soya que para muchas personas aquí en el Tunco El surf significa el no entrar en pandillas El no entrar en drogas El no andar perdiendo el tiempo Realmente aquí tienen la posibilidad de llegar a vivir del surf A llegar a ser campeones mundiales o campeones del país Participar en torneos Es algo realmente bastante importante para las personas de esta zona Entonces que tuanis que a través de un deporte que yo desconozco La verdad es que me encantaría aprender a surfear Que tuanis que a través de un deporte puedan alejarse de todas esas cosas Porque ya les conté en videos anteriores que aquí en El Salvador Las pandillas son una realidad Las pandillas aquí se vive con eso Entonces que un joven no entre en una pandilla por entrar de lleno en un deporte Imagínense ya eso es demasiado bueno Ahora sí lo que les quería contar desde hace rato Porque esta playa se llama El Tunco El Tunco aquí en El Salvador significa chancho, significa cerdo Y resulta que esta piedra que está por aquí Que ya la están viendo en otras imágenes de frente Dicen que tiene forma de cerdito Pero no sé, díganme ustedes Porque también allá donde estaban improvisando y toda la cuestión Me contaron que otra razón por la que aquí se le llama El Tunco Es porque, como pudieron ver Aquí atrás mío hay una desembocadura Hay un río que desemboca aquí a la playa Entonces hace tiempo traían los tunkos, los cerdos a que tomaran agua ese río Entonces como que aquí en toda la playa estaba llena de cerdos Y de ahí la gente la empezó a llamar Me imagino que la playa de los tunkos hasta que llegó a ser la playa El Tunco Más o menos por ahí van las historias de por qué aquí se llama El Tunco Lo que sí es verdad es que está increíble Y vamos a seguir explorándola a ver qué nos ofrece playa El Tunco